Yo no podría vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Quiero ser una ofrenda agradable a ti No alcanzo a comprender tu amor, tú eres el mejor Quiero ser una ofrenda agradable a ti Te alas, te alas Algo, por dentro de la luz Te alas Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Quiero ser una ofrenda agradable a ti Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Quiero ser una ofrenda agradable a ti Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión Yo no puedo vivir sin Cristo, tú eres mi pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar No hay nada que me enamore más No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar ¡Suscríbete al canal! 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 Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me enamore más Y 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 no hay nada que me enamore más todos extraviados, no hay ninguno, ninguno ninguno, ninguno de nosotros estábamos todos extraviados, pero Él pagó el mejor precio, el único precio y ese precio es grande, y eso es por ti, por mí, por cada uno de los que estamos acá, es por eso que en esta tarde estamos en este lugar trayéndote el Evangelio, nada más que el Evangelio un Evangelio que no le pone piedra a nadie, ni un Evangelio que es selectivo el Evangelio es para todos, Jesús dijo proceder todos a este Evangelio y en esta tarde estamos de esta manera trayéndote el Evangelio aquí, aquí quizás esta es la tarde de bendición para quien donde puedes conocer a Jesús, y no tan solo Él vino a traer una palabra, sino que Él también nos dio muchas veces ejemplos de situaciones puntuales, como cuáles muchas veces predicando a muchas personas en Israel, en Jerusalén en aquellos lugares, Él predicaba el Evangelio, y no tan solo predicaba el Evangelio sino que alimentaba a las multitudes traía alimentos panes, agua, y cubría diferentes tipos de necesidades y de esta misma manera nosotros en esta tarde estamos trayéndote el Evangelio un mensaje de salvación, pero también agradeciendo a la Municipalidad de Curacabí y a los diferentes servicios que en esta tarde están en este lugar como el Hospital de Curacabí que nos está prestando diferentes tipos de servicios, puedes acercarte al staff, conversar ahí con las chicas que están ahí, que están muy prestas a prestar toda la ayuda necesaria tenemos consulta, tenemos abogada para consultas laborales que están ahí, también las chicas que están ahí están listas para poder resolver cualquier consulta que ustedes tengan es gratis muchachos también el tema de oftalmología ahí están cobrando la consulta 3 mil pesos muchachos, muy barato para que puedan hacerse todo tema de test, un test gracias por la corrección test para el tema de los ojos chicos y ahí barbería y el chico barber y también tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de las manos esmaltado, permanente y manicure las chicas sin nombre Katy y Francisca las están esperando las chicas sin nombre los muchachos teSalende